Muchas gracias Miguel y nos vamos con Camilo porque hoy es su concierto aquí en la arena Ciudad de México, este que tuvo que cancelar, ¿se acuerdan? Hace unos meses porque le dio COVID el mero día, bueno pues ahora ya lo repone Camilo y además está estrenando su nuevo disco, el tercero en su historia, la verdad es que le está yendo muy bien y aquí tenemos esta entrevista exclusiva donde nos confesó, ¿por qué no conocemos a Índigo? ¿Qué pasa? Aquí Camilo. México me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño y yo lo único que puedo hacer es tratar de retribuir y de devolver ese cariño con más cariño, con canciones, con honestidad, con amor. Fue incómodo el COVID, fue intensito pero sobre todo lo más intenso fue tener que haberme encontrado con la primera situación de aplazar un concierto y posponer un evento tan sagrado para mí. Aparte de todo el privilegio de compartir mi álbum aquí, mi álbum sale en México. Esa es una linda pareja, sobre todo por ella yo creo, que es tan guapa y tan buena onda de ella que que saca la cara por los dos. Índigo, Índigo es idéntica a su mamá, es idéntica a Evaluna, muy parecida a Evaluna. De mí sacó los pies. ¿Por qué? ¿Todos nos ponemos los pies iguales? No, para los que somos observadores de pies nos damos cuenta y yo me di cuenta de que los pies de Índigo son los míos. Eso sí, lo digo con orgullo, pareciera un chiste pero sí se parecen, se parecen nuestros piecitos. De ahí para adelante, del tobillito para arriba es su mamá. ¿Cuándo la vas a presentar? Cuando ella quiera, cuando Índigo quiera. Sí, cuando Índigo tenga ganas, la saldrá cuando ella quiera. Viva México lo acompañaría más que de un grito, lo acompañaría con chiflador. Yo soy un gran chiflador, mira esto. ¿Eso? Yo lo tiro por ahí. ¿Viste? ¡Ah, jajay! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Eso, Camilo! Muchas gracias, Leia. Muchas gracias. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cerveza dos por su boquita Luego me dijeron No hay cerveza ¿Cómo te gusta el tequila? Ahí está, Camilo. La verdad es que está muy recomendable este tercer disco Donde tiene, por supuesto, fue producido por Eva Luna Tiene canciones con Grupo Firme, con Camila Cabello Y bueno, muchos, muchos más. Gracias, Camilo. Gracias, Sony Music, por esta entrevista exclusiva. Vamos a ver el video, pues